El hermano Jefferson Douglas de Souza Soy el hermano Jefferson Douglas de Souza, soy de Curitiba, Brasil. Hay un aspecto de la religión que siempre me ha motivado mucho desde que entré en la apostólica. Primero, siempre me entusiasmó el hecho de hacer cosas grandes. Me acuerdo cuando nos contaban, cuando nos motivaban a hacer grandes cosas en la vida por Dios. Y eso es para transmitir a Dios, para ayudar a la evangelización. Ese entusiasmo por querer transformar la sociedad. Yo creo que mis hermanos con aquellos que he compartido estos años de formación han sido pilares muy importantes para mi vida. Ellos han sido hermanos que me han dicho lo que necesitaba, me han dicho lo que tenía que mejorar. Y esos son los verdaderos hermanos, ¿no? Aquellos que te acompañan, aquellos que dicen las verdades de tu vida para que puedas ser una verdadera persona, una persona coherente con tu vida, ¿no? Así, la primera cosa que me viene cuando pienso, ¿por qué quiero ser sacerdote legionario? Porque Dios quiere. Porque Dios, durante todos estos años, estos 18, 19 años de formación, me ha demostrado que aquí es mi lugar. Yo quiero ser un sacerdote que entusiasma. Un sacerdote que acompaña a los jóvenes, que acompaña a la gente. Un sacerdote que les lleve a Cristo. Unos años de apostolado y unos años de prácticas apostólicas me ha motivado mucho eso. Acompañar, entusiasmar, ayudarles a que encuentren la verdad que es Dios, ¿no? Ojalá y pido a Dios y a la Santísima Virgen que me ayude a eso. Hacer realmente un faro, ¿no? Un faro que ilumine el camino para los demás, pero no un camino hacia mí, ¿no? Sino hacia Dios. Sino hacia Dios. Sino hacia Dios. Un saludo. Sino hacia Dios. Un saludo.